Bueno, eso de las acciones, siempre se ha dicho cuando se habla de bolsa, tener cuidado, porque uno piensa que las ganancias son fáciles, porque se ven momentos económicos que van muy bien, la bolsa que está subiendo, y por lo tanto hoy me apunto, bueno, hemos tenido años cuando fue de la burbuca de internet, donde se ganó muchísimo dinero, salvo luego perderlo en una manera brutal. Entonces, advertencias, siempre para explicar el producto financiero, invertir en acciones es buena cosa, sobre todo se conoce la empresa en la cual se invierte, como decíamos, y teniendo muy claro si se invierte en corto o se quiere tener la paciencia de esperar, pero, ¿cuáles son también los riesgos? Porque al riesgo que, digamos, los objetivos empresariales no se cumplan, puede no cumplirse también por motivos exógenos, tiene también motivos exógenos que hacen que el índice de bolsa varíe. Entonces, da tu opinión en ese sentido sobre el cuidado que se tiene que tener en la inversión. Más que el cuidado, la conciencia. La conciencia. La conciencia significa, en plan estadístico y entendible para cualquiera que nos esté escuchando, es que un índice de bolsa, por ejemplo, como el IBEX 35, en el año 2008 pudo perder un 40%, el que invirtió el día 1 de enero y vendió el 31 de diciembre, y en el año 2009 ganó un 60%. Entonces, si tú no estás dispuesto a una volatilidad de, en casos extremos, menos 40% más 60%, probablemente no tienes que estar en bolsa. Claro. O dicho de una manera sencilla, si no tienes la paciencia para estar ese largo plazo del que hablábamos antes, que podríamos decir, en plan muy positivo, que sean 5 años, y en plan más prudente, macroprudencial, 10 años, evidentemente no estés en bolsa. Es decir, no juegues a esa volatilidad. La volatilidad significa que va a moverse. Hombre, moverse en menos un 40% y más un 60% es muchísimo. Muchísimo, sí. Pero que sí que tienes que aceptar que los años buenos de bolsa... Primero, que puede pasar. Y segundo, que los años buenos de bolsa suelen ser años de más 20%, y los años malos de bolsa suelen ser años de menos 10%. Y eso, si no lo tragas y lo estás mirando todo el día, verdaderamente no estás invirtiendo en bolsa de manera coherente. Por supuesto, también, ahí habría que decirle al ciudadano medio que la mejor manera también de sopesar cómo invertir en bolsa es probablemente que una parte de su gestión se la dejes a alguien en el que confíes, porque su pasado ya ha sido muy exitoso, y ahí sí que se cumplen que rentabilidades pasadas implican rentabilidades futuras a largo plazo, con grandes gestores de la inversión, que sí que demuestran tener una capacidad analítica valorativa de gestión a largo plazo. A corto, ahí ya empezamos con los problemas. Claro, claro. Porque probablemente si alguien supiese qué va a hacer la acción de Telefónica o de Repsol... Eso, a corto y complicado para todos. Claro, porque si alguien lo supiese no te lo diría. Está claro. Lo utilizaría él. Exacto. Entonces hay que tener un juego, digo, de sentido común. O sea, quizá en el mundo de la inversión, el sentido común es el menos común de los sentidos por dos circunstancias. Una, por una falta de cultura financiera fortísima. Es decir, una falta de análisis. Siempre delegas el análisis financiero en otro. Que casi nunca es un individuo que haya analizado. Claro. Y luego, una segunda, y es que hay mucho miedo y dudas. Y cuando dudas y hay miedo, hasta el mejor del mundo, el mejor inversor del mundo, produce miedo en sus inversores. Entonces, por decirlo de una manera sencilla, hay que elegir muy bien, primero, qué información estás mirando. Y para eso hay que acudir a escuelas de negocios a prepararse en serio sobre el tema. Y segundo, qué gestores están detrás. O sea, las personas también son importantísimas. Yo creo que el estilo de las compañías se ve en la parte financiera a la legua. Yo ayer estaba en una compañía de Libes35, con uno de sus responsables financieros, y le decía, Manola, es que yo aquí, esta empresa tiene un formato corporativo de deuda. Corporativo quiere decir que la deuda está dentro del balance, aguantamos con el balance todas las inversiones, y ese es nuestro estilo. No hacemos Project Finance con deudas independientes en diferentes proyectos a nivel mundial. Y yo digo, bueno, pero es que cada uno tiene su estilo. Ellos creen que la prudencia es eso. Si tú en finanzas no entiendes que la deuda en esa compañía está aguantada por todos los proyectos a la vez, de manera solidaria, y la comparas con una compañía que no lo hace así, y que cada deuda está en diferentes proyectos, pues no entiendes lo que estás haciendo. Te equivocas porque no lo entiendes. Y para eso hay que leerlo muy bien, y luego hay que ser técnicamente bueno. Yo siempre digo, y perdona que te haya entrupido, pero yo siempre digo que el formato de valoración es un modelo que aprenderlo bien exige un máster en serio. Es decir, yo muchas veces digo que la propia contabilidad es un calimatías, que a la inmensa medida de la gente que estudia empresariales, termina con el calimatías igual que como ha empezado. Entonces, es un esfuerzo enorme en el mundo financiero hacerlo difícil, fácil, y darte cuenta de qué cosas que tienen sentido común y hay cosas que no lo tienen. Es decir, el paso de todo lo que implica devengar, a todo lo que implica viabilidad financiera, a todo lo que implica rentabilidad, de qué rentabilidad hablamos, y rentabilidad mucho más de ventas o rentabilidad mucho más de cobros. Bueno, por eso que parece evidente, la gente tiene un cacao impresionante en la manera de analizar, y claro, empezamos mal. Si tú quieres que una compañía crees que porque genera unas ventas de 100, estás cobrando 100, pues estás haciendo un análisis que es una birria de análisis, y entonces probablemente ese está tomando decisiones equivocadas en la valoración a largo plazo. ¿A corto ni idea? No, 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 claro, pero a largo plazo seguro, seguro, seguro. No, exactamente esto, es una de las razones por la que estamos haciendo, estoy promoviendo este encuentro exactamente eso, porque yo creo que es importantísimo la cocienciación y la información que tienen que tener las personas para ceder a algunos productos financieros, o efectivamente, como decías tú, confiar en alguien que haga por él este tipo de trabajo, de análisis correcta, de cuáles son los fundamentales de las empresas, sobre todo a corto, perdona, a largo plazo. Tringali, y además eso te genera un honor de la razón, es decir, te genera en la vida una esperanza, es decir, pensar que todos los inversores son igual de malos, golfos e ignorantes, sea cual sea el inversor o sea cual sea la empresa, primero, sería muy aburrido, porque todo el mundo sería exactamente igual, y segundo, no es verdad. Es decir, yo creo que es precioso, o sea, en el fondo, si las finanzas no fuesen algo que para el ciudadano medio le resultan complicadas, pues sería, yo creo que, extraordinario para nuestra sociedad, porque cada uno elegiría, apostaría y asumiría sus aciertos o errores que en el fondo te hacen sentir mucho más grande como ser humano y como ser racional. Es una pena que todo el mundo piense que la bolsa es un juego, será un juego para el que pierde, y entonces tiene que justificar que es un juego y que por eso ha perdido, pero para el que invierte debería de ser una magnífica manera de que su razón sea mejor que la de la enfrente. Nadie va a un partido de fútbol para ver empatar, la gente va al partido de fútbol para ver ganar a su equipo, pues esto es lo mismo, si tú apuestas por una compañía y no apuestas por otra, es que has visto en una compañía unas cosas que no has visto en otras, la bolsa no es un juego, jugar a la bolsa, eso lo dicen los ignorantes, en la bolsa se invierte, y hay unos que son buenos y otros que son malos, y ¿sabes quién dice si es bueno o es malo? Pero, ni tú ni yo, sus datos históricos, cuando alguien es capaz, el otro día me decían, di una conferencia sobre Peter Lynch, Peter Lynch es uno de los mejores gestores de la historia, gestor de un fondo que se llamaba Magellan, que trabajó en él y lo llevó desde el año 77 hasta el año 90, y claro, cuando decían, no, no, es que Peter Lynch ha convertido 18.000 dólares en 14 millones de dólares, digo, no, 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 pero un momento, no, 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 es que no lo ha convertido, Peter Lynch lo que ha hecho es invertir de una manera magnífica, y la gestión de ese individuo ha sido tan eficaz, que ha conseguido que su rentabilidad sea del 29% anual durante 13 años de media, cuando el índice ha ganado el 8, eso no puede ser por suerte, 13 años no tienes suerte, eso es que el tiempo es un crack en el análisis, y entonces seguramente habría que leer mucho más a ese tipo de gestores en bolsa, es decir, a los, por dar algún consejo al oyente, pues los libros tan interesantes, están en inglés, pero que, bueno, de alguna manera están traducidos, como Wait in the Street, Learn to Learn, o One Am a Wall Street, que son tres libros que a mí me parecen apasionantes, pero porque son libros de sentido común, no tenías que ahí aparecen hombros cabeza a hombros, análisis técnico-chartista, y ondas de Elliot, no, no, aparece un individuo que ha demostrado ser un supercrack, y que te explica racionalmente cómo lo ha hecho, ya no te explica técnicamente cómo lo ha hecho, eso ya te exigiría, bueno, es otro libro más profundo, un libro más profundo, o probablemente un máster de formación, de una escuela de alto nivel, que lo haya demostrado también en su histórico. Muy bien, perfecto, yo creo que sobre el tema de las acciones, hemos aclarado bastante cosas, quizás no merece ir todavía más allá, porque si no tendríamos, como dices tú, entrar en análisis técnicas, haciendo ejemplos, que sería complicado hacer. Gracias. Gracias.